Está bien, boludo, me voy a tener que perdonar, porque soy un problema de cara. Yo creo que lo digo, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. Quiero me lo pago, causando un par de estragos Sacan noticias un mago, porque chackeamos los dedos y aparecen los tragos Protegido por la muerte y también un gauchito hit Derrochando llantas blancas vacilando por la street Le preguntan mis amigos y todos apuestan por mi Que voy a ser famoso y de la música voy a vivir Vente girl, vente girl, como digo el ICA Y hay almuerzo para 4 pero droga hay pa 10 Otra vez, otra vez vuelvo en el amanecer Protegido porque al gauchito en cigarro le dejé Ahora estamos lindos y bien perfumados Fui una guacha en el party y me pareció linda y de una me le acerqué Como guardo flash de cuando la agarraba Después manada, solo que la toqué como la princesa que es Y muy de a poco me estoy alejando en la vida mala Pero sé bien que aunque quiera nunca más la soltaré Recuerdo una noche en la que el diablo a mi me cantaba Diciendo que me cuidaba porque le caía re bien Te juro que si contamos, secuencias que han pasado Con mi gitano en una noche no las terminamos Estamos condenados a hacernos chicos malos Llenos de plata, jarnos y hacer todo lo que queramos Lo que caro es agracratir a ti por mi mami, mami Que voy a estar sonando en todos los party, party Sueno cari, mari, quiero en Miami Y esta noche estoy Me echando con mi gitano, tomando un par de tragos Bajando mucho nol y ni siquiera me lo pago Ellos nos miran raros por como es que pasamos Porque yo soy de la tropilla, el mejor caballo Ranchos con los guasos quieren de los míos Pero no se los doy ni a palo Lo que pa' nosotros gratis, para vos es caro No compro ni vendo, mucho menos el fiado Con entiose y pared de gitano hermano Bajando de un lambo, conchándone en la mano Ferragamo, gramo, quiero Grammy, gramo Yo flores y vos paraguayo Lo puse pillo al diablo, con Jesús hablado Hicieron un contrato pa' que estés pegado Yo lo he aceptado, los dos me avalaron Por eso es que esto Ranchando con mis hermanos Fue una creciente de decentenario Bajo con una edad y ni siquiera la preparo Viste que estamos caros, ya estaba todo pago Me reza tu diablo, me siento en el Vaticano Me siento como Francisco, nena, bó dame cinco Que ahora la cama la convertimos en un circo Bajando un buen perro y mañana en Sarandí Bajañando con la perra y en la cara del ki Voy fumando por el terra porque soy así Mamá perdóname pero así nací Con el alma de un gitano Mamá perdóname se me va la mano Por eso es que lo hago porque lo amo Navidad bacana pa' mi clica Yo sé todo lo que esto significa Ya lo sabes baby black Ranchando con mi gitano, pegando escayo caro Ya me baja y ya ando en NFC mercado pago Se pone por un trago y al toque yo se lo hago Siempre viene pa' casa porque sabe que la clavo Tengo el 808 pidiéndome por favor Tengo logrado el 32, tengo suerte ganador Gitando todo motor, mezclando to' con licor Speed con label, to'y mejor Brillan tus ojos pero mami cada uno Los sueños no se me pasan, me no pierdo el tiempo Si ella dice que me ama, digo no lo siento Ocufado, labrando mi talento Tus perros que me labran están perdiendo su tiempo En el track tengo sustento en la muñeca, cinta roja La constancia es lo que estamos, la mierda en pergaso, no El camino no está con los gitanos, te la jodan y nos vamos La piscera pa' que hermano si mi mente está volando Ranchando con mi gitano, tomando de lo caro Ya me baja y ya ando en NFC mercado pago Ellos nos miran raro, por como es que pasamos Me agarreza a tu diablo, me siento en el Vaticano, yeah La sangre argentina, la sangre es nueva